Ejércitos juraron a la bandera este domingo. El sujeto fue detenido tras ser acusado de violar a una joven de 26 años, hechos que habrían ocurrido en una vivienda aquí en Punta Arenas. 69 estudiantes de séptimo básico de Tierra del Fuego recibieron notebooks con conexión a internet. La Universidad de Magallanes en Varones y Natales en Mujeres son los campeones del torneo de apertura del voleibol de la Asociación Punta Arenas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan, ITV, Noticias Central. ¿Cómo están todos? Buenas noches y bienvenidos a las noticias de esta jornada de domingo. Como siempre compartimos con ustedes las informaciones de la jornada. Bastante emotiva también para un numeroso grupo de funcionarios de la 5ª División de Ejército que hicieron el juramento a la bandera ceremonia tradicional para estas fechas y que no se había podido concretar como se hizo hoy día en los últimos años debido a la pandemia. Veamos las imágenes y la nota. La mañana de este domingo. Frente al busto del capitán Ignacio Carrera Pinto, en Avenida Bulnes, entre la rotonda de Rombero y Gumbaslavich, se efectuó el juramento a la bandera en Punta Arenas. En la oportunidad, cerca de 400 efectivos de la 5ª División de Ejército fueron protagonistas de esta tradicional ceremonia, que se retomó tras haber estado suspendida debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta es la ceremonia más trascendental que tiene el Ejército anualmente, porque es aquella ceremonia en la cual todos aquellos nuevos integrantes, tanto oficiales como suboficiales, soldados profesionales y soldados concriptos, juran ante Dios y ante la bandera ofrecer su día en servicio de la patria. ¿También se recuerda una fecha importante? El combate era a Concepción, el 9 y 10 de julio de 1882, donde ya como tal se ha repetido en el discurso, fallecieron los 77 chacahucanos en la sierra peruana, y que obviamente dio posterior inicio a la denominación del Día de la Bandera. En la oportunidad, estuvieron presentes diversas autoridades militares, civiles y eclesiásticas. Fue una ceremonia impecable, en la cual es una tradición muy importante, sobre todo acá en nuestra región, dada la importancia geopolítica que tiene esta región para el país, así que muy orgullosa del trabajo que se está realizando y de la ceremonia tan solemne que se dio el día de hoy. ¿Se retoma igual luego la pandemia? Exactamente, esta ceremonia después de la pandemia, con los familiares, que también le da una importancia y una relevancia también más especial, el poder estar acá presente, haciendo este gesto que es tan importante para nosotros, nos parece muy relevante. El juramento de la bandera, que previamente contempló la viticia de armas, también se realizó en Puerto Natales y por venir. Bueno, pero en torno a esta ceremonia tan tradicional del juramento de la bandera, se produce también otro hecho relevante, este es la visita de los familiares de los soldados concriptos que están haciendo su servicio en Magallanes y que viajan desde distintas zonas del país para acompañarlos en esta jornada. Las bajas condiciones climáticas imperantes no fueron impedimento para que cientos de familiares participaran en el juramento de la bandera que se realizó durante esta jornada en Punta Arenas. Provenientes de diversas localidades del país, se mostraron muy emocionados de poder haber presenciado la tradicional ceremonia y reencontrarse con sus hijos que efectúan su servicio militar en la comuna. Muy emocionante, muy bonita, bueno, uno como mamá se emociona con estas cosas y ver al hijo dentro de las Fuerzas Armadas es emocionante. ¿Encontrarse con su hijo hace cuánto tiempo que lo veía? Como tres meses. Soy de la comuna de Lota, estaba región, y vengo a ver al soldado con Cristo José Andrade. ¿Qué te parece haber venido de tan lejos a presenciar esta ceremonia? Fue un viaje muy largo, más de cinco horas, el vuelo ya se atrasó, se fue para Portomón y hoy día recién vengo llegando. Así que alcancé a ver a mi hijo, bueno, no lo he visto de pasadita. Venimos de Conce, nosotros somos de Concepción, venimos a ver a nuestro nieto. ¿Qué le parece haber venido tan lejos a presenciar esta ceremonia? Bonito porque yo también fui del ejército, pero años. Entonces, él está acá en el regimiento y hoy día prestó el juramento a la bandera, que es lo más precioso. Vengo de la comuna de Fresia, de la décima región, y vengo a ver a mi hijo que está en la cuarta brigada Acorazado Chorrillo. ¿Qué le parece haber venido de tan lejos, cierto, a reencontrarse con su hijo? Bueno, nosotros esperamos que él se venga y nos vinimos a comprarme un pasaje para venir. Vine con toda mi familia, mis hijas, mis nietos que están por ahí todos. Los padres, hermanos y abuelos permanecerán unos días más en la ciudad para poder compartir junto a los soldados a quienes no veían desde hace tres meses. Bienvenidos todos a la región, por cierto. Vamos al ámbito policial, porque un hombre fue detenido, esto tras ser acusado de autor de una violación, de una agresión sexual en contra de una mujer de 26 años, que dijo a la justicia, bueno, lo sometió a arresto domiciliario. Efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, BISEC, de la Policía de Investigaciones, acudieron hasta el Hospital Clínico de Magallanes por una denuncia de violación en contra de una mujer de 26 años. Los hechos habrían ocurrido el mismo viernes en la tarde, en la casa de la amiga de la víctima, en la cual ellos comparten domicilio, y cuando ella llega a la casa, estaban compartiendo con otros amigos de la compañera de la víctima, y alrededor de las 10 de la noche, cuando la víctima estaba durmiendo, ella se percata que uno de los sujetos que estaba en la casa estaba procediendo a abusar sexualmente de ella. A través de distintas pericias y testimonios, tanto de la víctima como de testigos, y tras la gestión del fiscal de turno, se logró detener a un sujeto de 31 años, quien fue formalizado este domingo. Vamos a hacer solicitud de medida cautelar, una solicitud principal, que es la imposición de la prisión preventiva del imputado, en subsidio, vamos a solicitar arresto domiciliario total, o bien parcial, y siempre acompañado con la provisión absoluta de acercarse a la víctima, entendiendo que, en este caso, la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad, y también resulta peligrosa, particularmente para la seguridad de la víctima. En este caso en particular, nos encontramos ante el cúmulo de antecedentes que fundan el hecho y la participación, y como ya se decía al inicio de la audiencia, a propósito de la legalidad de la detención, todo esto surge por la revelación prácticamente inmediata de los hechos de la víctima. El juzgado de garantía de que toda la medida cautelar de arresto domiciliario y prohibición de acercarse a la víctima. Además, se fijó un plazo de 120 días para la indagación de los hechos. Vamos a Tierra del Fuego con la siguiente información porque 69 escolares de la provincia isleña recibieron computadores, notebooks, además con conexión a internet para apoyarlos en sus estudios. En el gimnasio de la Escuela Bernardo Higgins de Porvenir, el Mineduc, a través de la Junaeb, realizó la entrega de becas TIC. 69 estudiantes de séptimo año básico de la provincia de Tierra del Fuego recibieron un notebook. Nosotros en la región estamos entregando más de 1.200 computadores. Hoy día nos complace estar aquí en la comuna de Porvenir entregando sobre 60 computadores con el único objetivo que es apoyar a los estudiantes y garantizar también que ellos tengan mejores oportunidades en su trayectoria pedagógica y educativa. ¿En qué consiste? Estamos entregando un computador de última generación. Acompaña también de esto una banda ancha de internet que está por 13 meses y también software pedagógicos que también sirven para que los estudiantes puedan desarrollar también actividades pedagógicas. Los apoderados de los beneficiarios se mostraron muy contentos con la iniciativa que contribuirá al aprendizaje de sus hijos. Bueno, bueno, porque al comprarlo así solo no, imposible. Entonces es una gran ayuda para mí y para ella para seguir su estudio. Para nosotros es importante para el estudio y también porque por donde estamos nosotros no alcanza mucho el internet y como supe que venía con internet es una tremenda ayuda para el estudio de mi hijo. Para mí es algo muy importante para el desarrollo del niño y sobre todo para el curso en general que es algo que la tecnología nos está dando la oportunidad de aprender más fácil, más rápido. El computador portátil cuenta con software recargados e información y contenido digitalizado con conectividad a internet a través de un dispositivo de banda ancha móvil gratuito por un año, recursos y materiales acordes con las bases curriculares vigentes para el nivel de enseñanza. 21 horas con 35 minutos vamos a la primera pausa en este informativo volvemos de inmediato hay más noticias para compartir. En Sánchez y Sánchez compra tus productos favoritos en 6 cuotas sin interés para todas tus compras sobre 100 mil pesos en muebles y tecnología pagando con tus tarjetas de crédito las mejores marcas como Aigua Habit Samsung Xiaomi Vesta Deco Home y muchas más renueva tu hogar al mejor precio comprando sillones camas roperos televisores celulares y cientos de productos de la manera más conveniente no te lo puedes perder Sánchez y Sánchez somos magallánicos servicios funerarios proteger entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos también a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia comprando de forma anticipada accede a descuentos un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados así mañana o cuando sea a solo un llamado habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida Scanner Sur líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987 contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico en cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen atendemos al interior de Clínica Magallanes entregando los resultados de urgencia en forma inmediata visítenos en www.scannersur.cl con sistemas de control de inventario móvil punto de venta gestión y bodegaje Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional proporcionando sistemas soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca prepara tu nuevo negocio con nosotros contáctanos que junto con nuestro apoyo te acompañaremos paso a paso sistema integrado con Transbank personalización de informes y funciones capacitación continua actualizaciones soporte inmediato respaldo de datos automático incluido con nuestros años de experiencia en Zona Franca como proveedor oficial de software te ayudamos a crecer avancis el viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arena porque desde hoy espacio urbano está cambiando para atraer eso que busca entretención tienda experiencias y mucho más no te pierdas todas las actividades sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 1910 Espacio Urbano Pionero El Mall de los Vecinos Estamos de nuevo para contarles que este fin de semana se celebró una nueva versión del Festival del Cantar Vecinal que organiza la Municipalidad de Punta Arenas un evento calificado de exitoso con amplia participación quienes ganaron en las categorías en competencias se lo contamos enseguida El viernes y sábado en el Teatro Municipal José Bor se efectuó la cuarta versión del Festival del Cantar Vecinal El evento organizado por la Municipalidad de Punta Arenas contó con un buen marco de público Estamos muy contentos porque fue un éxito récord de inscritos tuvimos que hacer una preselección quedaron 12 finalistas que lo hicieron muy bien y hoy sábado estamos terminando con los 6 finalistas y dando un gran saludo a todos los que participaron voces espectaculares para todos los géneros pero el jurado la tuvo muy complicada así que a la ganadora un gran abrazo y la felicito finalmente fue muy difícil pero primero tenemos claro que hay muchos talentos amateur en nuestra ciudad dos, tenemos que la obligación de darle un espacio finalmente para que estos talentos puedan ser reconocidos por toda nuestra comunidad El primer lugar con la interpretación del tema de arte luz lo obtuvo Nicol Barrientos en tanto Natalia Flores y Danit Zavarra se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente Es algo tremendo yo participé el año pasado y saqué el segundo así que ahora me voy mucho más contenta me sirvió la experiencia del año pasado también y le digo a todos mis compañeros que lo sigan intentando porque es muy bonito la verdad yo solamente vine a disfrutar hoy día y logrado ¿Cómo lo pasaste? Lo pasé súper bien me falté la verdad solamente vine a distraerme a hacer algo muy bonito de corazón lo disfruté a Concho y me siento completa En la jornada final de este certamen se presentó Trinidad Monacid ganadora de la tercera versión tanto el cierre estuvo a cargo de la tradicional bando local Fantasía En la comuna de San Gregorio ya en la escuela Punta Delgada se realizó una feria científica estas actividades entusiasman a los estudiantes a los profesores y llegan incluso a esos apartados lugares El cambio climático la energía como tema global las energías renovables y las potencialidades del hidrógeno verde fueron las temáticas estudiadas tanto por profesores como alumnos de la escuela Punta Delgada de San Gregorio y trabajadas en proyectos que desarrollaron para la primera feria científica escolar realizada en la comuna Para nosotros ha sido una experiencia totalmente enriquecedora en donde han trabajado no solamente los estudiantes quienes son los que van a exponer finalmente en esta feria sino que también asistentes de la educación los docentes directivos nos hemos involucrado todo un poquito para que salga de la mejor manera La bajada justamente de estos temas a través de justamente un científico de primera instancia hacia los docentes y asistentes ha sido fundamental enriquecedora El trabajo de la energía verde de las energías limpias también es importante sabemos que tienen algunas desventajas también y esperamos que esto sea controlado así que todo resulte que sea beneficioso para todos En la actividad participaron los 36 alumnos de kinder a octavoño básico del establecimiento educacional a través de documentos clases y experimentos lograron dar respuesta a una serie de interrogantes en torno a fenómenos observables y las características propias de la Patagonia Es una fuente de energía buena para el planeta y que nos va a ayudar en un futuro nos va a ayudar muy bien nos va a ayudar con la energía eléctrica si es posible los autos y la calefacción que es una nueva energía que más adelante va a ser importante en la región y en el país es una energía sustentable que conviene más que otro tipo de energía por la contaminación la industria hace que haya exceso de dióxido de carbono hace que el sol que los radios del sol entren y no salgan solamente algunos salgan y hace que las temperaturas suban y hace que se derritan los polos La iniciativa fue impulsada por el proyecto H2 Magallanes de la empresa Totaleren que se encuentra en etapa inicial para instalar un parque eólico en la comuna con la finalidad de producir en largo plazo hidrógeno verde Lamentable lo que le contamos enseguida porque nuevamente alguien rayó con pintura spray un vehículo aquí en Punta Arenas solamente por el ánimo de causar daño vamos a un resumen informativo A fines de junio en el barrio Prat varios vehículos fueron rayados con spray por una mujer durante la madrugada de este domingo cámaras de seguridad registraron la misma acción en un auto que se encontraba estacionado en Enrique Abello con Lorenzo Bondalás en el sector norte de Tujareñas el colegio médico Magallanes Polmet en cooperación con el servicio de salud realizó una nueva ronda el viernes y sábado que benefició a pacientes del hospital Augusto de Manburgos de Puerto Natales por un lado se efectuaron 18 cirugías infantiles para resolver patologías de la esfero urológica y de superficie todas ambulatorias y por otro realizaron 25 endoscopías digestivas altas me parece muy bien para mí yo que soy de Portodem estoy muy agradecida lo encuentro excelente lo que están haciendo porque para mí de Portodem es muy difícil viajar y mantenerme un tiempo más largo de espera entonces ahora fue como más rápido y pude viajar con tiempo y gracias a Dios ya mi hijo ya estaba operado entonces gracias a esto anduve más rápido entonces estoy muy agradecida por eso esta jornada la región de Magallanes reporta 109 casos nuevos de coronavirus de los cuales 64 son de Punta Arenas 5 de Puerto Natales 2 de Porvenir y 38 reportados por laboratorio a la fecha se registran 56 mil 276 contagios con 613 activos mientras que la positividad alcanza un 12,59% de 330 personas hospitalizadas en la red asistencial 18 son pacientes con COVID-19 la ocupación de camas UCI es de 11 y 11 disponibles con el objetivo de planificar con orden las herramientas basadas en ciencia y concretar la zonificación del borde costero para la administración del territorio se firmó un compromiso entre el Gore Magallanes y Ciro Chile para iniciar este estudio que no se realiza por cerca de 15 años nos va a permitir con mucha certeza esperar y tener después de 18 meses de trabajo un excelente instrumento de decisión y esperamos complementar a este uso de borde costero probablemente como decía otros instrumentos novedosos como está siendo la propuesta del actual gobierno en ordenar los territorios terrestres en base a cuencas hidrográficas fluviales y en ese aspecto también se va a complementar muy bien con este estudio así que muy contento y esperamos que el desafío en los próximos meses sea muy muy interesante después de revisar ese bloque informativo los invito a la pausa son las 21 horas con 47 minutos después viene el reporte del deporte así es el informe deportivo este invierno te invitamos a comprar desde la comodidad de tu hogar en www.sanchezysanchez.cl disfruta de nuestro gran catálogo con más de 4 mil productos en 16 categorías diferentes paga online y recibelo en tu casa en 5 días revisa nuestros descuentos exclusivos en las mejores marcas como Canon Tolsen Aigua Habit y mucho más no pases frío este invierno y encuentra muebles tecnología computación textil hogar electrodomésticos herramientas alimentos todo lo que te gusta ahora lo encuentras también en sanchezysanchez.cl somos magallánico Aigua Aigua ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! Nos preocupamos de cada proceso, con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes. De todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas. Todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Ahora que pasas más tiempo en casa, revisa que los ductos de evacuación de gases estén en buen estado y correctamente instalados. Cualquier intervención solo debe hacerla un instalador autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles C. Porque en Magallanes yo me cuido. Gasco Magallanes. Calor natural. Calor natural. Para la producción de combustibles sintéticos. Te esperamos. 25 años compartiendo alegrías, desazón, esperanza, solidaridad, historia, información, cultura, entretención. 25 años compartiendo con Magallanes. Seguimos con ustedes y con Luis Alberto Zúñiga, quien está silenciando su celular en este minuto, ¿cierto Luis Alberto? Porque viene todo el informe deportivo en las noticias, Luis Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Usted sabe que siempre tengo mis informantes, los que colaboran evidentemente a que podamos entregar el panorama deportivo en esta jornada de domingo. Estamos acá en la imagen televisiva de la Patagonia. Y vamos a partir con lo que ha acontecido durante esta jornada allí en las instalaciones del gimnasio de la Universidad de Magallanes. Porque concluyó el torneo de apertura de la Liga Regional de Mayores. Revisamos ya imágenes y vamos a apreciar precisamente el partido de los varones. Donde estuvieron en la finalísima los equipos de la Universidad de Magallanes, ¿cierto? Y el cuadro verde y negro, el conjunto es cautino. Le voy a comentar, le voy a comentar, ¿no es cierto? Que en las damas la tercera ubicación fue para Tayú. La segunda ubicación fue para la Universidad de Magallanes. Y el primer lugar fue para Natales. Al igual como aconteciera en la edición anterior. Así que bien, ¿no es cierto?, el equipo natalino que reiteramos en esta jornada se quedó con el título de campeón. Ganó por 12 a 0 por los parciales de 25 a 12 y 25 a 22. Eso acontecía en las mujeres. Mientras tanto que los varones, fíjense que la información me la están entregando allí cuando sonó el celular. Muchas gracias, Vladimiro López, presidente de la asociación de voleibol de Punta Arenas. Cuando timbró allí el celular, era porque efectivamente estaba llegando el WhatsApp con el datito. Y en el partido que estamos apreciando de los varones, ganó y campeonó la Universidad de Magallanes por 12 a 0. Parciales de 25 a 15 y 25 a 12. Y también voy a aprovechar esas imágenes para comentarles de las finales. En la categoría sub-19 varones, donde el campeón fue alemán. En sub-16 varones, el campeón fue Zeldam. Y en sub-14 varones, también repite Zeldam. Mientras tanto que en la final sub-18 damas, Tayú fue quien se quedó con el título. No la segunda ubicación, sino que en sub-16, Natales fue el campeón. Y en sub-14 alemán. Al término de ese compromiso que estamos viendo allí en imágenes, captamos una impresión de uno de los protagonistas, particularmente jugador de la Universidad de Magallanes. Vamos a escuchar. Nada, felices por haber conseguido el título, por haber hecho un buen partido sobre todo y haber demostrado que lo que ganamos en cancha, todo lo que trabajamos durante el primer semestre y haber jugado bien, buenos partidos desde que inició el campeonato hasta ahora la final. Allí en la vecina orilla, en la capital de la Tierra del Fuego, finalizó el campeonato patagónico de Fuxal. Gimnasio de Liceo Hernando de Magallanes, en la propia ciudad de Porvenir, estuvo en disputa. Estamos viendo de Blanco allí la final de los equipos de Punta Arenas. Al final llegaron a estas instancias el equipo de Rangers y el cuadro de Branca. El equipo blanco, el equipo rangerino, venció a Branca de Punta Arenas también por cinco goles a cuatro y se consagró campeón invicto de esta competencia, la Copa Aniversario de Porvenir. Señalar también, no es cierto, que el tercer lugar fue para el equipo de Victoria de Río Grande y la cuarta ubicación fue para Independiente de Porvenir. Mejor arquero, Nicholás Fernández y goleador Marcelo Gaete, ambos jugadores del equipo de Rangers precisamente. Conversamos o conversó nuestro corresponsal allí, Guillermo Barría, con Herardo Quintana, el técnico, el entrenador del equipo de Rangers de Punta Arenas, quien está bastante contento, muy feliz, ciertamente, por este triunfo allí en la vecina orilla. Escuchemos a Quintana, el técnico del cuadro campeón. Bueno, el campeonato en sí es un lindo campeonato que se viene haciendo en las distintas localidades. Le tocó en esta oportunidad a la gente independiente organizarlo. Los felicito a los muchachos independientes por esta organización, por todo lo que conlleva eso. También a la gente que viene de afuera, a la gente de Puerto William, que es un tremendo sacrificio igual. El campeonato estuvo lindo, nosotros tuvimos la suerte de salir campeón invicto, que no es menor, pero costó mucho. Sorteamos rivales bastante potentes, como lo es el caso de Branca, Borges. Bueno, todos los que participaron en este campeonato son dignos rivales. Bueno, esta vez nos tocó a nosotros el campeonato anterior en Natales. Perdimos con ellos mismos la final en el último segundo, quedan ocho segundos y nos cobraron un penal largo. Y bueno, nos tocó perder, ahora nos toca ganar. Así que feliz por los muchachos, por el sacrificio y por todo lo que hace también la dirigencia de este equipo para que ellos tengan las comodidades de estar en un lugar y venir a esto. Vinimos a campeonato. Obviamente no es lindo decirlo al principio, pero lo teníamos en la mente. Muy bien, Herardo Quintana, entrenador del equipo de Rangers, el hombre que muy pronto en el mes de septiembre vuelva a la música allí con el grupo Fortaleza, porque le hace de todo allí, Herardo Quintana, el deporte y también la música. Y estamos en el gimnasio del Barrio Sur porque estuvo en desarrollo durante esta jornada la segunda fecha del Fuxal Infantil, primera, segunda, tercera y cuarta categoría, al igual que juvenil, que organiza la Asociación de Fútbol del Barrio Sur. Precisamente vamos a comentar algunos resultados en la cuarta serie infantil. Le voy a comentar, no es cierto, que el equipo de Atlético Yungay venció a Estrella del Sur B por 7 goles contra 1. En tercera, Estrella del Sur B superó a Río de la Mano por 11 goles contra 0. En tercera también, Fitzroy goleó a Río Seco 17 a 0. También en tercera, el cuadro de Atlético Yungay superó a Estrella del Sur A por 6 goles contra 2. En primera infantil, Huracán 7, Firroy A 1, Villavista 4, Río de la Mano 3, Atlético Yungay 5, Fitzroy B 3, Río Seco 4, Estrella del Sur 3. Y en juvenil, el equipo de Estrella del Sur B venció a Huracán por 8 goles contra 6. Y vamos a ir, gracias también a Mauricio Castrez, que es presidente de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, porque recién nomás finalizó en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, el José Perich Slater, el primer juego varones playoff de la competencia de apertura Copa Aguas Magallanes, que controla la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas. Y en un partido bastante ajustado, vestimenta habitual de blanco, número 4, jugador interesante de República Dominicana, Anthony De León. Hay harta proyección en este joven jugador del equipo de Zócol. Yo decía que de blanco el equipo eslavo, de rojo, vestimenta tradicional para el conjunto ibérico. Y en un ajustado partido, finalmente, el equipo de Zócol, que es dirigido por Ángel Muñoz, el entrenador nacido en la ciudad de Talca, en la séptima región del Maule, que está justamente acá en nuestra ciudad. El equipo de Zócol ganó entonces muy ajustado por 66 a 61 al cuadro de Español, al Quinteto Hispano. El segundo compromiso de este playoff está previsto, de acuerdo a lo que me comentaba allí en el gimnasio el vicepresidente de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, Mauricio Castreje, se va a disputar el próximo sábado y el domingo, si es necesario, ir a un tercer partido definitorio para conocer quién es el monarca del torneo de apertura. Y también hoy día, por la fase regular, hubo un encuentro de mujeres, donde en esta ocasión el equipo de Español venció a la Universidad de Magallanes por 74 a 43. Ya está clasificado para los playoff de las mujeres el cuadro institutano. El equipo de Inacapis está esperando rival y lo más probable que pueda ser el equipo de Español, que hoy contó con la presencia de la jugadora internacional, Valentino Ojeda, quien recientemente estuvo participando con la selección chilena de básquetbol, no es cierto, en Valle de Upar, en Colombia, en los Juegos Bolivarianos, efectivamente, donde finalmente fue subcampeón el equipo chileno. Así que la presencia de Valentino Ojeda, evidentemente, es que le hace muy bien al cuadro de Español. Aquí rescato mi celular porque también hay una información que la tenía allí, precisamente, y que dice relación con lo que está aconteciendo en el torneo regional de clubes del fútbol amateur, que ya, bueno, nosotros vamos a partir por allí en el mes de octubre, el regional de clubes, acá en la región de Magallanes, pero ya se está jugando la final en la décima región de Los Lagos. Hoy día, allí en el estadio Rubén Marcos, en la ciudad de Osorno, se diputó el partido de ida entre el equipo de Atlético Osorno y el conjunto del JUD, el Juventud Unida de Dalcagua, uno a uno, fue el resultado final. Jorge Torres, al minuto de juego, puso el uno a cero para el equipo de Osorno Atlético y en el primer tiempo también, en los 33 del primer tiempo, insisto, Álvaro Torres, de penal, puso la paridad para el equipo del JUD de Dalcagua. Así que está llegando su término en la décima región de Los Lagos, el fútbol regional. Nosotros, reiteramos, partimos, Dios mediante, en el mes de octubre. Eso es. Eso es, muchas gracias. A medida que salían los resultados, nos íbamos informando. Así es la tecnología hoy día, siglo XXI. Así es, el trabajo de Luis Alberto Zúñiga, lo agradecemos, por cierto. Muchas gracias, LZ. Sentir muy amable. Vamos a la pausa y ya volvemos para despedir este programa. En Sánchez y Sánchez, compra tus productos favoritos en seis cuotas sin interés. Para todas tus compras, sobre 100,000 pesos en muebles y tecnología, pagando con tus tarjetas de crédito. Las mejores marcas como Aigua, Habit, Samsung, Xiaomi, Vesta, Deco Home y muchas más. Renueva tu hogar al mejor precio, comprando sillones, camas, roperos, televisores, celulares y cientos de productos de la manera más conveniente. No te lo puedes perder. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Neumáticos San Jorge, acompañándonos por más de 40 años en seguridad. Visítanos y sumérgete en la gran línea de neumáticos que poseemos junto a Nankang con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Además de las marcas Antares, con su modelo Toda Estación Polimax y el modelo Ingenz. Contamos también con una amplia gama de baterías en las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Óptica y Centro Visual UV Optic. Desde siempre, con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Ahora, contamos con el equipo más avanzado para la toma de medidas, para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología. Ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto, con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados. Óptica y Centro Visual UV Optic. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas. Todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Servicios Funerarios Proteger, entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance, está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo, con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuando sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Experiencias y mucho más. No te pierdas todas las actividades, sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses. Te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frey Montalva, 1110. Espacio Urbano Pionero. El Mall de los Vecinos. Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas el texto de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar. Porque en este plebiscito constitucional, votar es obligatorio. Y para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en Cerval.cl o llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cerval. 25 años compartiendo. Alegrías. Desazón. Esperanza. Solidaridad. Historia. Información. Cultura. Entretención. 25 años compartiendo con Magallanes. 22 horas con 7 minutos. Ya comenzamos a despedir la revisión de las noticias de esta jornada. Se anticipan horas bastante heladas para esta madrugada. Los termómetros podrían caer a 7 bajo cero. A obligarse entonces, a cuidarse. Nos despedimos con estas imágenes que corresponden a la ceremonia de juramento a la bandera que se efectuó esta mañana en Avenida Bulnes, donde unos 400 efectivos de la 5ª División de Ejército protagonizaron esta ceremonia tan tradicional que se retomó ahora tras haber estado suspendida debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Nos vemos que tengan todos muy buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV Noticias Central.